Un señor de traje y corbata me preguntó. ¿Tienes algún currículum? A lo que respondí. No sé si te sirva de algo saberlo, pero alguna vez vendí bolsitas de kilo de jitomates. Empaque alfileres, trabajé armando rejas de madera. Cargué costales llenos de revistas, repartí periódico en bici. Salí a cortar el pasto, me fui a lavar carros. Muy de morro intenté vender dulces en una mesita, pero nadie me compró. El señor de traje y corbata no dijo nada. Alguna vez fui morro, tal vez alucinando. Soñé con ser de todo y casi todo fui logrando. Sigue girando la ruleta, por años pedaleándole, buscando la chuleta. La rolaba por las calles, mi huella dejando. Rafitero de contrabando con las Krylon y las cómics firmando lo que veía. Cuidándome de todo, incluso de la policía. También yo tuve mi pandilla en los ochentas. Rifaban las tardeadas, ropa talla cuarenta con los compas del barrio. La parota, ese era el punto. A pesar de los castigos, siempre estuvimos juntos. En las buenas y en las malas, pa' todo tirando esquina. Las retas en la cancha y con las amistades finas seguí al tiro. Nunca soñé con ser rico. Hoy armo en la cabina un relato, la calle al micro. Contento con lo habido y lo que no se dio, no hay tos. Vivo bailándola como me toca. La vida es una y yo la vivo por dos. Sigo bailando al son que me toca. Contento con lo habido y lo que no se dio, no hay tos. Vivo bailándola como me toca. La vida es una y yo la vivo por dos. Yo sigo bailando al son que me toca. Yo solo vine la escritura por curioso y me quedé. El ojo cuadrado al escucharme en un CD. Vistas de internet eran las que más rifaban. Por ahí del 2002 los madafakas retumbaban. Con un micro de escritorio, las sesiones cocinando. Alucinados por grabar los años pasaron volando. Con más de 16. Y sigo con la misma pila. Libras pa' mi gente todavía pueden sentirla. Yo, uno de tantos en la escena. Metiéndole galleta a cada barra y menos crema. Me la paso entre el adobe y bloc de notas. Componiendo mientras otros allá afuera. El tiempo solo consumiendo. Cierto, supimos el miedo burlarlo. Los peitos entre hermanos. Quisiera poder borrarlos pero al tiro. Nunca soñé con ser rico. Hoy armo en la cabina un relato. La calle al micro. Contento con lo habido y lo que no se dio no hay tos. Vivo bailándola como me toca. La vida es una y yo la vivo por dos. Sigo bailando al son que me toca. Contento con lo habido y lo que no se dio no hay tos. Vivo bailándola como me toca. La vida es una y yo la vivo por dos. Sigo bailando al son que me toca. La vida es una y yo la vivo por dos. La vida es una y yo la vivo por dos.